Un punto de recarga rápido en esta ocasión. En 30 minutos se podrán cargar ya los vehículos eléctricos y además tiene posibilidad de que dos vehículos a la vez puedan recargar. Para nosotros es muy importante esta apuesta que hemos hecho dentro de la apuesta de movilidad eléctrica porque desde la Consellería de Economía Sostenible apostamos por una movilidad más limpia con vehículos limpios, no contaminantes y silenciosos. Dentro de esta apuesta para nosotros es fundamental contar con una red de puntos de recarga porque eso ayuda a los ciudadanos a vencer esa barrera a la compra del vehículo eléctrico. Además entendemos que estos puntos de recarga cada vez tienen que hacerse también con energías renovables. Unidos en este proyecto de movilidad eléctrica y sostenible, ya es el décimo que tenemos en la ciudad, este hace el décimo de la ciudad, este para nosotros es muy importante por el tema de que es el primero rápido, muy rápido, es de 50 kW en la que prácticamente en media hora un vehículo puede tener el 80% de su carga. Ahora próximamente también instalaremos tres en Entenza, con lo cual llegaremos a 13 puntos de carga en la ciudad. No sé los datos, pero seguramente seremos la ciudad de la provincia con más puntos de carga eléctrica y más inversión en colaboración con el IBACE en este tipo de proyectos.